¡Vámonos! El galeón español Si te lo comiste todo entre Navidad y Año Nuevo y ahora estás pensando qué hacer para desintoxicar tu cuerpo aquí te conozco a desintoxicarse Efectivamente, esta es la segunda vez que voy a realizar el proceso de desintoxicación del sirope de savia y obviamente quiero partir este nuevo año completamente limpiecito, con el esófago completamente como de una guagua y tener todos mis sistemas inmunológicos preparados para este verano que se viene Juan Carlos Roca es español y el autor del libro Las bondades de la cura de sirope de savia donde se responde a todas las dudas que genera este tema desde hace 21 años que asayuno con sirope y desde México nos mandó algunas respuestas Quiero decirles que no es ninguna dieta Quiero decirles que es un proceso de desintoxicación a lo largo de 7-10 días nos ayuda especialmente a utilizar la energía que tenemos en nuestro interior para poder sanar, para poder recuperar Valeria Ortega también recurrió a una fórmula para desintoxicar su cuerpo y en nuestro programa contó en qué consiste En el desayuno la Vale siempre toma un batido Con una fruta que puede ser piña, puede ser manzana, puede ser rapio Importante también que la fase de desintoxicación es el agua purificada No puede ser el agua purificada Ella sí se puso a dieta y logró bajar 8 kilos en un mes pero ojo, bajo estricta supervisión médica Otra famosa que quiso alimentarse de manera sana es Patricia López pero ella optó por el método higienista Yo no tomo desayuno, tomo 5, 2, 1 a las 8, a las 10 y a las 12 son 5 porciones de agua destilada 2 de vinagre de manzana orgánico y uno de miel A las 2 como mi fruta mandarina con berries o piña a las 5 un jugo de manzana natural y a las 7 mi cena ensaladas con almidón, papa o con choclo o con quinoa o arroz integral, solo masas integrales y a língua con aceite de oliva La actriz no es la única que ha elegido un método más natural para que el cuerpo esté libre de sustancias tóxicas Finales del 2015 y Tamara Costa sorprendió con un notorio cambio de aspecto En la alfombra roja de los premios Copigo de Oro ya se notaba cierta diferencia y es que Tamara optó por ser vegetariana lo que efectivamente desintoxica el cuerpo pero es muy radical por eso quise saber técnicas más simples para recuperarse después de las fiestas de fin de año Batidos en este caso de azaí con fruta todas las mañanas y eso ayuda a desintoxicar el cuerpo Comía harta fruta de agua o sea como la piña, la sandía, melón y comía eso y trataba de hacer una desintoxicación de 24 horas y de ahí empezaba con una alimentación más ordenada y más sana Eso sí, hay que tomar mucho, mucha, mucha agua mucho caldo, mucha sopa fresca así como el gazpacho en este momento es muy rico tomar mucho gazpacho Y si de famoso se trata existe un método desintoxicante que tiene fascinadas a Juanita Ringelin, Javier Acevedo, Fernanda Urrejola entre otras se trata de unos jugos que prometen limpiar y nutrir tu organismo Si quieres saber de qué están hechos y cómo puedes prepararlos en tu casa entonces no te despegues de nuestro programa porque en el estudio te lo contaremos Como verán, yo ya estoy tomando mi juguito porque quiero quedar así Señoras y señores, tenemos acá a la dueña de Living Juice que es la chica Florencia Nimeyer Nimeyer Bienvenida Ya, Nimeyer, fuerte el aplauso También tenemos a la nutricionista Trinidad Volker Ajá Y esto es increíble porque yo no la vi hace muchísimo tiempo y permiso, señoras y señores porque de verdad que después de ver esto uno quiere tomarse, comerse, vivir Mira por favor, de lado ¿Quién la enfoca de lado? Mira que allá No, después de esto Está pegada Está pegada Como que no tiene nada acá adentro ¡Javiera Acevedo! Hola Realmente guapa Estupenda, maravillosa ¿Hace cuánto no nos veíamos? Hace un año y tanto Por lo menos Desde que quedaste esperando, Winta Viste, yo hice lo contrario que tú Yo me agrandé mientras tú te esticabas Lo que a todo el mundo le va a pasar en algún minuto Y yo cuando te veía con tus calugas Siempre dije Voy a hacer como la May, viste Ahora estamos invertidas Pero después voy a estar así igual Ojalá Pero ahora lo que queremos saber Todas las chicas en la casa ¿Cómo lo hacen? ¿De qué se trata este jugo? ¿Cómo lograste tener este jugo? Pero por Dios, Javiera, no lo puedo creer Acá está la experta Pero es vida saludable más que todo Comer sanito Exactamente Comer sanito Bueno, las horas de sueño son muy importantes Más de ocho ¿No? Comer cada cuatro horas Y meter los juguitos por ahí entre medio Y como complementarlos con otras comidas ¿Estás siguiendo una dieta especial? ¿O esto forma parte como de lo balanceado de tu alimentación, Javi? Esto forma parte de la desinfección Se puede decir la dieta balanceada Porque cumple varias funciones También se puede hacer un detox También se puede hacer un detox Que es como el nombre que está sonando Ajá, mucho Mucho Esto a fin de año Que es hacerlo durante tres días A puro juguito A puro juguito A puro jugo Yo eso lo he hecho dos veces Yo creo Tres veces ¿Cuesta, Javi? Cuesta, pero se puede Porque también estamos Y ahora ya no lo he hecho más Ahora lo complemento con las comidas Bueno, vamos a conocer Claro, vamos a conocer De qué tratan estos jugos Cómo se toman Cuáles son los efectos que tienen Y cuál es la diferencia De utilizarlo como método de desintoxicación Y cómo seguirlo, digamos Así que Yo les voy a contar todo Ok, cuéntanos aquí a la dos A la uno A la que tú quieras Cuéntanos ¿Por dónde partimos? Les voy a contar sobre la tecnología Que nosotros usamos Ajá Que es un prensado en frío La gracia que tiene esta tecnología Es que Es una prensa hidráulica Que le saca hasta la última gota de jugo A la fruta y a la verdura Sin dañar su estructura celular Importante Por ende, le saca hasta la última gota De micronutriente también Ya, perfecto Lo otro importante es que En el proceso de extracción No hay oxígeno ni calor Entonces el jugo no se oxida Y mantiene todas las propiedades nutricionales En perfectas condiciones ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántos minerales ya? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo? Este jugo dura tres días refrigerados Ajá Con todas sus propiedades intactas Perfecto Bueno, lo otro es que Cada botella contiene Dependiendo de la receta Entre un kilo y un kilo y medio De verdura fruta Sin ningún tipo de aditivo No tiene agua No tiene azúcar Ni edulcorantes ni nada Nada Perfecto Oye, ¿cómo queremos hacer El proceso de extracción? ¿Por dónde partimos? Te voy a contar Pero quiero recalcar Que lo más importante de este jugo Es que es un jugo fresco Crudo y vivo Muy bien Eso nos importa Sí, porque no está pausterizado A diferencia de otros jugos Que también son de fruta Naturales Esos jugos pasan por un proceso De pausterización Que son sometidos A altas temperaturas Claro Y es un jugo prácticamente muerto Que puede estar En una góndola de supermercado Un año sin refrigerar Y no le va a pasar nada Exactamente A diferencia de esto Esto es un jugo vivo Que como les contaba Dura solo tres días refrigerado Que esa es su mayor virtud Y es por eso Que nos desintoxica Que va agotando Todas las toxinas Que acumulamos este fin de año Ponte tú Claro Mira, hay dos maneras de tomarlo Una como un complemento Perdón Florencia Que se te está cayendo el micrófono Perdón Tranqui, tranqui Sigue contando Bueno Hay dos maneras de tomarlo Uno es como un complemento De tu alimentación Ajá Por ejemplo Lo puedes tomar En vez del desayuno O como un snack O en vez de un almuerzo liviano Complemento O sustituyendo El tiempo de comida Mira, lo puedes hacer De las dos maneras Ajá Lo importante es Tomarlo y beneficiarse De todos sus micronutrientes Perfecto Y para eso Como queremos beneficiarnos Y saber cómo lo hace Hagámoslo Manuela ahora ¿Qué tenemos aquí? Pepino, manzana, limones Vamos a partir Mientras le sigo contando Ok Vamos a hacer un jugo Antioxidante Ok Que les traje esta receta A ver ¿La tenemos? La tenemos De hecho Vamos a verla Revisemos los ingredientes Jugo de verduras Cuatro manzanas Mira Dos limones Y una taza de espinacas Sencillito Perfecto Mira, yo le recomiendo A toda la gente en su casa Que incluya el hábito De hacerse jugo Que les va a cambiar la vida Absolutamente A mí, a mi familia Nos cambió la vida Si bien no es lo mismo Que un jugo prensado en frío Siempre va a ser mejor Tomar jugo Que no tomarlo Bueno, por supuesto En el mercado Existen un montón de alternativas Esta es la más común Por eso les traje esta Y es muy fácil Y lo bueno es que no Manzana verde Manzana verde Y no la roja Ponte tú Mira, da lo mismo Ok A mí me gusta la verde Porque es más ácida Pero es cosa A mí también me gusta más la verde Sí A mí me siento como que Tiene menos azúcar también ¿Nutricionalmente Tiene alguna diferencia La roja a la verde? La verdad es que sí Se podría decir que la verde Tiene un índice Iglesias Un poco más bajo Entonces para el tema Del diabético Se digiere mejor Estamos preocupados con el azúcar Exactamente Pero yo creo que lo mejor En términos de manzana verde Es porque Hace como un buen mix Con la espinaca Con la verdura Claro Más que la roja Perfecto Oye Javi Javi Queremos preguntarte Porque la verdad es que Yo estoy impactada Yo hace un año Que no vi a esta niña Y por Dios Qué flaca Guapa Estupendo Este abdomen es maravilloso De mi mejor momento Oye Yo jamás estuve así Hay que decirlo Jamás estuve tan chiquitita Ah no ¿Te costó mucho Hacer este tipo De desintoxicación Cuando tú Dejar de comer Me costó cambiar el hábito Y finalmente Esto es como Un cambio de hábito Es algo súper global Porque yo hace Como seis meses Empecé Dije Quiero cambiar El hábito De comida ¿Cuántos centímetros De cintura tenías Cuando empezaste? Échale un Apro Déjame Yo creo que tenía Como Setenta y Va a ser la mitad Setenta y dos ¿Y ahora? Ahora tengo como Sesenta y Cuarenta Sesenta y cuatro Ah ya De sesenta y dos A sesenta y cuatro Sí ¿Estáis seguras? Yo juraría que tiene menos Ah Yo juraría que tiene menos Que traigan la huincha Que traigan la huincha Entra la huincha Para pedir a la Javi No pero Fue algo De verdad que Es difícil Y que yo me he Interiorizado mucho En este tema Desde que conocí a la Flo Y me mostró Y me mostró los jugos Yo nunca había tenido Como el hábito De comer fruta En la mañana Apartamos por eso Porque es algo Súper importante Hay mucha gente Que no tiene hábito De comer fruta nunca Que no come fruta nunca Que porque es una lata Porque hay que pelarla Porque hay que lavarla Porque hay que comprarla Y porque se pudre Y porque además Hay mucha gente Que está acostumbrada En la mañana A comer caliente Y salado Y cambiar ese hábito E irse por lo frío Por lo dulce Por lo cítrico De la fruta Es difícil Es difícil Y también Después Para hacerse un jugo La gente más floja todavía Claro Tiene que agarrar La naranja O las frutas Que no se pueden Hacer así Como la naranja Sino que esas Como están haciendo ellas Claro Que tiene cáscara además Que tiene cáscara Claro Y yo si no nos viene Una buena juguera Después colarla Para poder tomársela Entonces bueno Que mejor Esas son las cosas Que no hiciste Esas son las cosas Directamente a esto Que uno dice Bueno comprémonos la máquina Y hagámonos el jugo Sí Pero qué pasa con la persona Que no tiene tiempo Que está corriendo todo el rato Ok Algo le pasa Algo le pasa A esta cosa Están muy grandes Yo creo que Esta se acostumbró A que la removiéramos ¿No? A ver De tener su baña Es que claro Los pedazos De los de Y más agua Y más agua Esto es lo que haríamos Cualquiera en su casa ¿Verdad? Lo haríamos acá De boca chai Porque vamos a andar Con finura Pegado a la cuchilla Ese Ese Está dando drama Oye Javi Ya pero Síguenos contando Mientras yo Yo creo que ahí funciona Ahí Ahí yo creo que funciona también Y se los vamos Están dando drama Siempre les pasa lo mismo A ver Si la licuadora ¡Esa! Si no la licúo a ella La licúo yo Bátelo 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 ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Viva? Ahí sí Ahora agregamos Ahí va Ahí va Le pusiste Sí A ver Dale Menos más que no están Menos más que no están acá atrás Porque después del embarazo Eso también pasa Se suelta todo Claro Vamos a hacer el tiritón Te tirito de absoluto Pero no ha cambiado el ritmo No el ritmo no Está intacto Eso no se pierde Eso no se pierde Le pusiste la naranja El limón El limón Le saqué la cáscara No claro Como una naranja Y ahora lo vamos a colar Para sacar la fibra Ok Y vamos a probar esta maravilla ¿Y la fibra se la podrías dejar un poquitito? Mira Sí La diferencia entre Esto Y sacarle la fibra Este es un batido que La fibra tiene muchos beneficios para la salud Y es muy necesario Y también para evacuar Sí Pero cuando buscamos hacer una limpieza Lo que buscamos es darle un descanso al sistema digestivo Que no haya digestión Por eso le sacamos la fibra Que no se mueva tanto Claro Además que un jugo sin fibra Hace que todos los micronutrientes se absorban mucho más rápido En todo el coco Perfecto Entonces me faltó contarles una cosa Un detalle importante Un detalle importante No, es la segunda manera de tomar estos jugos Ok Es haciendo un ayuno a base de los jugos Ajá ¿Me pasas ese color? Cuando dices ayuno te refieres a no consumir ningún color Claro Es hacer una limpieza Tú dejas de comer tus comidas normales por un periodo de tiempo ¿Cuánto? ¿Qué pasa con el hambre? Con esas ganas de Mastrar una papa frita Una midanesa Cada botella tiene entre un kilo y un kilo y medio de verdura fruta Entonces Te lo tomas y te sacias Claro Y te mantiene con mucha energía Sí Si es que había un periodo en el que había Claro Por ejemplo puede ser de uno, de tres o de cinco días O de los días que uno quiera Eso es lo que nosotros ofrecemos Ok Y le das un descanso a tu cuerpo tomando seis botellas diarias Ok Y lo que hace Lo que hace es limpiar todo tu sistema digestivo Los riñones, el hígado Eliminar los metales pesados en la sangre Y por otro lado beneficiarte de todos los micronutrientes que ofrecen estos jugos Eso está perfecto Y las amigas que están Las amigas que están viendo en casa Están entendiendo perfecto esto Pero lo que más nos importa Y lo que más nos vuelve loca Porque sí, porque es así Llegó la huincha Muy bien Muy bien En cuánto tiempo Haciendo esas desintoxicaciones con el jugo Podemos pasar de esto A esto Oye, ojo que acaba de pasar el año nuevo Pues ya ha aumentado Que vaya aumentando Pero por Dios La que quedó en casa ¿Cuánto era el año nuevo? A ver ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Oye, tienes razón Mira que bien medida que está 64 Mira 64 Ahí al ojo Porque hace como dos semanas Era 62 Y aquí tenemos el primer Perfecto Oigan, bueno, esto se llama Living Juice ¿Dónde lo podemos conseguir, Flo? En www.livingjuice.com 76 Buenísimo, entonces ya saben Seguramente, mi querida May En la página de internet de Living Juice Pueden conseguir todas las recomendaciones Y toda la información científica Acerca de cómo hacer esta desintoxicación De uno, dos y tres días Les queremos agradecer, Chicuela Por habernos acompañado Y le vamos a pedir a la Javi Que te quede, eso sí Sí, quédate con nosotros Javi Porque viene algo que te da ahora De seguro te va a gustar Gracias por ver el video